Amigos muy buenos días les saludamos una vez más desde su canal de coleccionables el día de hoy tenemos la espada force fx black series del conde de doku esta es una espada que apareció en el año 2020 fabricada por disney y hasbro como podrán ver el aspecto de la caja es bastante interesante esta es la parte posterior mostrarles esta espada tiene el número 13 en la nomenclatura de las black series es una espada bastante interesante que seguramente querrán ver vamos a abrirla para ver cuál es su contenido y ahora sí amigos una vez abierta la caja esta es la primera vista que tenemos de nuestra espada vamos a retirar los componentes para que se los podamos mostrar vamos a retirar los componentes de la caja amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos vídeos y una vez fuera del empaque vamos a encontrar lo siguiente primero que nada tenemos un manual de instrucciones el cual nos va a indicar cómo hacer uso de este sable y de los componentes que incluye vamos a ponerlo por aquí el cuerpo principal de nuestra espada de hecho la espada como tal viene separada de la base de la empuñadura que tenemos aquí vamos a acercarla un poco para que la puedan ver este es el aspecto que tiene la verdad es que la empuñadura tiene un muy buen aspecto es de metal por supuesto y es pesada además de que aquí tiene una aplicación en goma que le da un aspecto bastante realista y esta pequeña sección que es un soporte para poder colocar la espada en un clip el cuerpo de nuestra espada por supuesto que tenemos aquí aquí vamos a montar la base el cargador de la espada este tiene esta cubierta que debemos retirar hay que mencionar que esta espada funciona con tres baterías triple a las cuales no incluye vamos a colocarle de una vez las baterías al cargador y para tal efecto vamos a necesitar un destornillador con punta de cruz que tenemos aquí hay que retirar un tornillo que se encuentra en esta sección debemos de levantar esta cubierta esto hay que hacerlo con cuidado y aquí lo tenemos ahora vamos a colocarle las baterías las cuales tenemos aquí la posición se indica en el interior del cargador ahora vamos a colocarle nuevamente la cubierta y aquí tenemos nuestro destornillador para volver a asegurar la hay que observar que en este lugar tiene una flecha que indica la posición hacia adelante el cargador también tiene esta pequeña muesca que es una guía para poder colocarla correctamente en el interior de la empuñadura y ahora sí aquí tenemos el cuerpo de nuestro sable vamos a ensamblarlo para mostrárselos antes que nada hay que observar que en el interior también tiene una guía en este sitio y esta es la guía para nuestro cargador la forma de ensamblarlo es inclinando el sable de esta forma y vamos a colocar el cargador buscando la posición correcta que es esta y ahora sí aquí tenemos nuestra empuñadura vamos a acercarla un poco y este es el aspecto que tiene la verdad es que el vídeo no le hace justicia porque la empuñadura está muy bien detallada como pueden ver tiene estas aplicaciones en goma y estas otras aplicaciones doradas que le dan un muy buen aspecto es importante mencionar que este gatillo es ornamental no tiene ninguna función el switch de encendido se encuentra en este sitio y como pueden ver tiene una posición muy discreta en este lugar podemos observar que tiene un espacio para colocarle un clip sin embargo es importante mencionar que la hoja de este sable es fija y no se puede remover esta es la base de la empuñadura que como pueden ver tiene muy buen aspecto uno de los principales atributos de este sable es el diseño de su empuñadura que es curvo nuestro sable también incluye esta base que como pueden ver aquí no es igual a las que normalmente incluyen los sables de las series force fx sino que es más similar a las series anteriores que eran los de las series signatur también fabricados por hasbro esta base es muy bonita y en la parte posterior vamos a observar que tiene estos orificios que van a servir para fijarla en la pared si así lo deseamos en estos puntos se van a colocar los soportes de acrílico que incluye y que también tenemos aquí ahora bien cuál es la forma de colocarlos el soporte más pequeño que es este que tenemos aquí tiene una inclinación que se coloca de esta forma solo hay que presionar el otro se coloca en este lugar sirva de paso mencionar que cuentan con un borde inclinado que se puede ver aquí y es el que nos va a guiar para colocarlo adecuadamente no se puede colocar al revés listo este es el aspecto que tiene nuestra base luce muy bien vamos a girarla un poco es algo que hay que destacar de esta nueva versión del sable del conde ducu y ahora sí amigos estamos listos para encender nuestro sable vamos a probarlo nuestra espada cuenta con un sensor de aceleración que va a hacer efectos de sonido al moverla este mismo sensor de aceleración hará efectos de sonido al chocar la espada aunque hemos observado que no es muy fiel a los movimientos y ahora como ya es costumbre amigos vamos a disminuir la iluminación para que puedan ver mejor este sable que nos va a dar un poco para que las dos movimientos que nos va a dar un poco suave pero que los ... están listos para que las dos movimientos todos los movimientos ¿verdad? la espada es un desplate que lo que seale es la segunda vez que sea que la crezca es un desplate que es un desplate que es un desplate que a la gente sonidos ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y aquí tenemos la base de nuestro sable vamos a ponerla en este lugar y vamos a colocar el sable en su base para que lo puedan ver se coloca de esta forma y este es el aspecto que tiene como pueden ver, luce muy bien Recuerden que si desean ver más videos relacionados a sables de luz en sus diferentes versiones en este canal podrán ver algunos más al final de este video les mostraremos algunas sugerencias Y ahora amigos seguramente se estarán preguntando ¿Cuánto mide este sable? Bueno pues aquí tenemos un flexómetro para medirlo y vamos a observar que el largo de la hoja es de 84 centímetros o aproximadamente 33 pulgadas El largo total del sable incluyendo la empuñadura es de aproximadamente 110 centímetros o aproximadamente 43.5 pulgadas Ahora bien, el largo de la empuñadura considerando que esta es curva es de aproximadamente 28 centímetros o lo que es igual 11 pulgadas de largo Finalmente, el ancho de la hoja es de una pulgada o aproximadamente 2.5 centímetros Y este amigos ha sido el sable del Conde Eduku Como pueden ver, el diseño ya de por sí es bastante elegante y esta nueva versión tiene muy buena calidad Esto se refleja en las aplicaciones en goma y en los diferentes colores que incluye así como también la base que es un modelo muy bien hecho Ya anteriormente habíamos mostrado otra versión de este mismo modelo un poco más básica que también podrán ver en este canal y ahora tenemos la nueva versión Force FX Black Series que seguramente querrán tener en su colección Y bien amigos, eso ha sido todo Como siempre agradecemos mucho su atención y sus likes Recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver este sable de luz Black Series del Conde Eduku y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho Nos veremos en el siguiente video Muchas gracias y hasta pronto Primero que nada tenemos un manual de instrucciones el cual nos va a indicar cómo hacer uso de nuestro sable así como el ensamble de los componentes que incluye A ver si no está de cabeza Ah, sí, ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!